en ser conocida como la tierra de las vertientes naturales de agua. Se conoce de varias familias que poseen estas vertientes en sus propiedades. Algunos de sus propietarios incluso abastecen de agua a los guayabambeños cuando les dejan sin el líquido vital. La familia Sánchez es una de ellas. En el último corte de agua, invitó a sus vecinos a abastecerse de agua de su vertiente natural. El ojito de agua sucedió cuando nosotros le compramos del terrenito, como le manifestaba, pues alguna vez nosotros, toda nuestra vida, hemos sido nativos de aquí de la parroquia de Guayabamba. Desde que tengo uso de razón me he criado en este barrio del Molino, pues por ende por ahí hicimos unas gestiones con la dueña del terreno, nos vendió el terrenito, de las cuales cuando empezamos a construir el terrenito totalmente a limpiarle, contratamos un tractor del señor Jaime Cadena, hasta ahora lo recuerdo, quien fue que nos dio limpiando el terrenito aquí. Gracias a Dios, pues si era, o sea, porque tenía las gatillas atrás, se avanzó a salir el tractor, porque este había sido un terreno que había sido muy pantanoso. Entonces, de ahí nos dimos cuenta, porque justo donde ustedes podrán más despuesito ver las fotos de dónde está la casa, ahí prácticamente se movía, era como un colchón de agua, se balanceaba bastante, el rato que uno saltaba, se balanceaba todo el terrenito, se balanceaba, entonces hubieron por ahí unos maestros que nos decían que no se podía construir, por ahí gestionamos con un buen maestro, en donde nos dijo que teníamos que hacer lo que son unos drenajes, los hicimos, y el trayecto de eso, de lo que iba saliendo el tractor, se fue hundiendo lo que es justo en esta madre, en la madre donde sale más, donde ustedes pueden observar donde sale muchísima agua, ahí nosotros empezamos a poner un montón de piedras, y de ahí viene lo que es la fuente más del agüita que se puede ver. Muchos dudan de la pureza de esta agua, pero quienes han consumido manifiestan que no han tenido problemas de salud, incluso la beben directamente de la vertiente. La verdad, si nos ha ayudado bastante el ojo de agua aquí, porque es un agua natural, y en estos casos que estamos pasando, aquí en la parroquia pasamos sin agua, nos ha ayudado bastante, e igual a los vecinos de acá, de Guayabamba, también les ha ayudado bastante, porque han venido a traer el agua, y creo que el agua de aquí es la más limpia y pura que puede haber, ya que es una vertiente natural que hay aquí, que sale de aquí debajo de la tierra, se podría decir así. Sí, 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 como siempre, pues, hemos sido unas personas muy caritativas, y por qué no, pues, aportar con granito de arena a nuestra querida parroquia de Guayabamba, como siempre, pues, será un privilegio, pues, como les manifesté también, pues, nosotros venimos de una familia muy sencilla y muy humilde, y eso nos hace, nos hace ser más solidarios. Sí, yo tengo una página en Facebook, lo que estoy como Segundo Sánchez, por medio de eso se hizo, hice un pequeño video, y se pudo hacerle para que se haga un poco más viral, y hubo una buena acogida de muchas personas que sí se vinieron y se sirvieron de esta agüita. Por ahí, Dios le pague a las personas. No, como yo les manifestaba, no esperábamos que nos paguen nada, pero por ahí, un Dios le pague a las personas que nos regalaron una colita en agradecimiento de lo que se les pudo regalar el agüita. ¡Suscríbete al canal!